...una emisión más de EBC Noticias. El presidente Jimmy Morales Cabrera manifestó hoy que la decisión de no renovar el mandato de la CICIG es una decisión apegada a derecho y que no violenta el orden constitucional. Una nación respetuosa de sus leyes prosperará con independencia y libertad. El Estado de Guatemala se rige por un ordenamiento jurídico que ubica a nuestra constitución política de la República como nuestra máxima ley nacional. Es deber de todos los ciudadanos guatemaltecos reconocer la supremacía constitucional y velar por que las leyes nacionales se cumplan, se respeten y nunca se violenten. En mi caso, como ciudadano y presidente constitucional de la República de Guatemala, es mi deber y obligación tomar decisiones de Estado que sean de interés nacional, que estén apegadas a derecho y que promuevan la paz social, la seguridad, el orden y el desarrollo de nuestra sociedad. Recientemente, desde la Presidencia de la República, se han tomado decisiones trascendentales para garantizar el Estado de Derecho. Todas las decisiones han tenido un tiempo considerable para su análisis, debate y consenso, privilegiando en todo momento que respondan a nuestro interés nacional y estén apegadas al orden constitucional. Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, reitero una vez más que nuestro gobierno está firmemente comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva. El primer eje de nuestra política general de gobierno se denomina cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado. Y bajo ese lineamiento hemos fortalecido al sector justicia para que cuente con instituciones fuertes y capaces de asumir sus mandatos constitucionales, entre ellos velar por una justicia independiente, imparcial y objetiva. Recientemente, en el marco de las facultades que me asigna la Constitución Política de la República, hice del conocimiento al secretario general de las Naciones Unidas que el Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato decisivo. Esta decisión está apegada a derecho y por ningún motivo se está violentando el orden constitucional. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por más de 10 años, aportó sus capacidades técnicas a la institucionalidad del país. Lo hizo a lo largo de 11 años. Nuestra institucionalidad se fortaleció, tal como se había contemplado. Y ahora es momento que el Estado de Guatemala asuma con liderazgo, autonomía y objetividad los retos de la seguridad y de la justicia. En la vida hay que tomar decisiones trascendentales y valientes, pero siempre respetando nuestro ordenamiento jurídico, nuestros valores democráticos y nuestra soberanía nacional. El Estado de Guatemala respetará el mandato vigente de la CICIG que vence en septiembre de 2019 y estaremos anuentes a impulsar una metodología eminentemente técnica, ordenada y transparente para el traslado final de las capacidades de CICIG a las instituciones que correspondan. El pueblo de Guatemala y la comunidad internacional deben saber que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, promovió ante la instancia de la ONU un diálogo orientado a la solución satisfactoria de las preocupaciones que en 2017 y 2018 se plantearon a este organismo internacional sobre el actuar del comisionado de CICIG. Transcurrido un año, y repito, transcurrido un año de iniciada la discusión por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten. Pone en riesgo el orden, la paz social y la gobernabilidad del país. Guatemala hace muchos años dejó en el pasado los episodios de polarización y confrontación social que provocó un conflicto armado interno. Esa polarización y confrontación social fue superada por una cultura de paz que día a día debemos fortalecer. Y atendiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Lamentamos públicamente la facilidad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derechos del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala. Para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos. El Estado de Guatemala privilegió el diálogo en todo momento y cumplió con los procedimientos basados en ley para dar una solución satisfactoria a esta situación que lamentablemente no fue prioridad en la Agenda de Naciones Unidas. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado por ningún motivo afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Hago esta aclaración derivado de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada. Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal. El Ministerio Público, el organismo judicial, la misma CICIG, la comunidad internacional y lo más importante, el pueblo de Guatemala pueden dar fe que no he intervenido en ningún proceso judicial ni personal, familiar o relativos a temas de Estado. Con la frente en alto, puedo decirle al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que no he interferido, ni lo voy a hacer porque no interferiré en este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y objetiva. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello u obstáculo a la justicia. La estabilidad nacional es fundamental para el bienestar y la prosperidad de todos los guatemaltecos. Eso incluye una justicia pronta y cumplida. Con esto, me refiero a una justicia que respete los plazos judiciales. Quiero repetir esta frase. Una justicia que respete los plazos judiciales. Porque la justicia tardía no es justicia. Y muchas de estas decisiones pueden afectar seriamente la economía del país. Como presidente de la República de Guatemala, el artículo 183, literal A, me manda a hacer cumplir la ley y es lo que estoy haciendo. Asimismo, nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales y en ese contexto le digo al pueblo de Guatemala que a lo largo de nuestra administración de gobierno nunca tomaremos decisiones que violen el orden constitucional. Guatemala es una república que se fundamenta en el cumplimiento de sus leyes, que respeta la independencia de poderes y que promueve y garantiza el orden, la paz social y la seguridad de los guatemaltecos. En este mes patrio le pido al pueblo de Guatemala que reafirmemos nuestros valores patrios de independencia, la libertad y la soberanía nacional. Es momento de superar cualquier tipo de polarización porque Guatemala tiene muchos aneros para alcanzar su propia prosperidad y lo haremos en función de nuestro interés nacional y en estricto apego a nuestro ordenamiento jurídico. Recuerden que el Estado de Guatemala se organiza para garantizar el bien común y proteger a la persona y a la familia sobre todas las cosas. En mi caso, la misma constitución me asigna facultades que no son delegables y tampoco pueden ser condicionadas o restringidas. Por eso, el ejercicio del poder político es el respeto a la autoridad legítimamente constituida a fin de alcanzar la estabilidad nacional. La canciller Sandra Joveli indicó que se denunció ante la ONU con pruebas específicas los señalamientos de que SICIG funciona de manera paralela. la justicia, la paz, la seguridad en el país. Lamentablemente, la ejecución del acuerdo sin la observancia debida de las garantías constitucionales ha causado efectos nocivos los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo, la SICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. Desde el mes de agosto del 2017, el gobierno de Guatemala inició conversaciones de buena fe con la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas al amparo del artículo 12 de solución de controversias contenido en el acuerdo de la SICIG. Dicho artículo dispone que las partes pueden solucionar a través de la negociación cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación de dicho acuerdo y para el efecto se presentaron pruebas documentales sobre acciones que vulneran derechos y libertades de los ciudadanos. El Secretario General de las Naciones Unidas y su equipo ignoraron las preocupaciones del gobierno de Guatemala tanto respecto a la interpretación del acuerdo como su aplicación. Dichas acciones han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetado las garantías procesales consagradas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos polarizando además a la sociedad guatemalteca al abusar y extralimitarse en su mandato. La intromisión en los asuntos internos del país la manipulación de la justicia que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso se han convertido en el modus operandi de la CICIG en Guatemala. Un acto claro de intromisión en asuntos internos que no le competen al mandato de la CICIG el señor Iván Velásquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas a leyes ordinarias del país. Dicha intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e invitar a los jefes de bloque del Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal. Por otro lado la CICIG manipuló la justicia en casos paradigmáticos como los hermanos Valdés Pais por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg donde estos estuvieron en prisión preventiva por ocho años y al final fueron absueltos. Además el abuso de la mediatización de los casos ante la opinión pública donde se llegó incluso a intimidar a terrorizar a la ciudadanía. Es también un exceso en las funciones de dicha comisión violentando el principio de presunción de inocencia. Vale la pena recordar el allanamiento de la CICIG en casa presidencial como uno de los más preocupantes y sobre el cual existe un video que describe la forma violenta en que se efectuó dicho allanamiento. Otros ejemplos para ilustrar lo anterior incluyen la muerte del señor Pavel Centeno el caso del joven por lesiones causadas por personal de la CICIG y encubrimiento y manipulación de evidencia del señor Velázquez el caso Pavo Real por ejecuciones extrajudiciales donde los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente tanto en juzgados nacionales como extranjeros. Ante estos excesos se decidió no prorrogar el mandato de la comisión y a impedir el ingreso del señor Velázquez al país dado que su presencia no solo atenta contra el orden y la seguridad pública sino que también afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país. También se ha solicitado al secretario general de las Naciones Unidas que haga cumplir con responsabilidad que tiene la CICIG de trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales y fortalecerlas. Por lo tanto el gobierno de Guatemala reitera su compromiso de luchar contra la impunidad en particular contra la corrupción. Asimismo hace un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que expresen sus opiniones con total respeto a la autoridad legítimamente constituida a fin de evitar mayor polarización en la sociedad. Además se hace un llamado a la comunidad internacional para que colabore en la búsqueda de soluciones y respeto a las decisiones soberanas de Guatemala reiterando al secretario general de las naciones unidas para que de manera imparcial e inmediata atienda las preocupaciones de un estado miembro de la organización señor secretario general usted está al servicio de los estados miembros es inaceptable y contrario a los propósitos de las naciones unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos hacerlo vulnera la soberanía de los estados el ministro de gobernación enrique degenhart indicó que siguen trabajando con normalidad y tienen una excelente relación con el ministerio público el ministerio de gobernación y sus dependencias continúan con toda normalidad en el desarrollo de la lucha contra la criminalidad local y transnacional velando siempre por la vida y la seguridad ciudadana estoy convencido que el ministerio público cuenta actualmente con todas las capacidades necesarias para poder desarrollar los procesos de investigación criminal y quiero reforzar el día de hoy la excelente relación que tenemos con dicha institución las normas y decisiones migratorias guatemaltecas son soberanas razón por la cual el señor Velázquez Gómez tiene denegado el ingreso a Guatemala concluyo reiterando que el señor presidente de la república cuenta con el total apoyo de todos los hombres y mujeres que integramos el ministerio de gobernación todos los funcionarios y empleados públicos no somos superiores a la ley pero si estamos sujetos a ella indico el procurador general de la nación Luis Donado en el ejercicio de la función establecida en el artículo 252 de la constitución política de la república de Guatemala a requerimiento del señor presidente de la república estimamos procedente manifestar que las actuaciones del mismo han sido apegadas a lo que la constitución establece en su artículo 183 y lo seguirán siendo por lo que para el efecto se promoverán las acciones que se estimen pertinentes dentro del marco del debido proceso estamos claros que todos los funcionarios y empleados públicos no somos superiores a la ley pero si estamos sujetos a ella y que por lo mismo es preciso ejercer de manera responsable la autoridad que se nos delega en muchos de los planteamientos realizados dentro de las diversas acciones que se han promovido en contra de las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de algunos de los magistrados de la corte de constitucionalidad al momento de resolver a pesar de esto se ha cumplido con las mismas instando aún a nivel internacional por la resolución de la problemática que en su momento se generó dentro de las facultades otorgadas al presidente de la república está cumplir y hacer cumplir la ley la plena observancia del orden jurídico vigente es imperativo y general de esta cuenta el cumplimiento normal el cumplimiento a la normativa guatemalteca también es extensiva a cualquier órgano internacional internacional ¡Gracias!